Buenas tardes, aquí Ichigame, según nuevo streaming en mi canal de Twitch y hoy vamos a seguir con Super Mario 64 la serie en directo que he empezado hace una semana y pico aproximadamente y que fijaos, ya tengo 84 estrellas, o sea, ya estamos a menos de 40 el objetivo y hoy en teoría voy a conseguir 7 más, siempre y cuando no la cague demasiado, lo cual no sería extraño pero bueno, vamos al meollo, hoy toca volver a la nieve, recordáis que en la serie hubo un escenario que era de hielo, que era de nieve pues hoy voy a ir a otro escenario de nieve, diferente al de la otra vez, pero al fin y al cabo sigue siendo un escenario nevado hola Luigi, buenas tardes por aquí, por España y vamos a... esperad, vamos a ver un segundo vemos que el cuadro de... vemos que aquí se ve reflejado, cosa que aquí no se ve pero lo curioso es que es exactamente igual que el cuadro del escenario donde entrábamos la primera vez o sea, bastante curioso el asunto vale, la primera estrella se supone que tenía que subir a la montaña pero, francamente, prefiero ir a por esta directamente lo peor para todos por donde entraba por aquí me salgo espera, ah, por aquí puedo subir, de hecho ah, no no, por aquí me puedo subir ¿y por aquí? eh, no joder, va a estar complicadillo a ver a ver nos metemos... por aquí puedo pasar, de hecho ah, vale lo tengo lo tengo pues que fácil es esta estrella, madre mía es una tontería, realmente es casi un juego de estos de... es como un juego de estos de... de puzles que hostia me acabo de meter es como un juego... Mario, entra en una puta vez joder eh, es como un juego de estos de... que lo he dicho es un juego de puzles vale, eh, vamos a ir a por la siguiente estrella eh, por aquí no puedo escalar vamos a ver de todas formas oh, mierda a ver a ver vosotras bichis mierda, no puedo subir tengo que coger más carrerilla tengo que alejar la cámara ya, va a empezar ahora sí saltamos nooo, pa' que haces eso, Mario pa' que haces eso eh, aquí esta moneda es de mentira ¿qué es esto era? ah, mierda a ver ok, narices saltamos a ver que llegamos al otro lado saltamos saltamos y ya estamos en el agua que aquí este agua al estar fría nos hace daño curiosamente vamos a ir a la cima vamos a ir a la cima y vamos a conseguir la que vendría a ser originalmente la primera estrella de este escenario que no la había hecho de primera porque la verdad es que tiene una estrella delante mía al lado y entonces pues prefería hacer esta primero vamos a ver vamos a ver por qué esta estrellita tiene tela eh ¿quién está aquí? no sé qué no sé cuánto y ahora va vamos ahí que va por un soplo de viento y yo lo que tengo que hacer es protegerme detrás de este pingüino mierda vale ya vemos cómo va la mecánica de esto lo que tengo que hacer es intentar protegerme de ese viento que me manda a volar me manda concretamente me manda fuera del me manda fuera de la montaña vamos a ver tengo que seguir al pingüino a su altura vale ahí está yo ahora ahí vale pues este ya ha conseguido de una forma bastante sencilla bueno esperad que aún la puedo ligar en este salto no sí no casi no pero casi tengamos cuidado ahí y segunda estrella del día hoy no cuento con tardar mucho realmente hoy creo que va a ser un streaming cortito 25 minutos aproximadamente me tardaré como siempre con la estrella de las 100 monedas que siempre es la más larga de conseguir pero las demás considero que son bastante son bastante llevaderas realmente por ejemplo esta que voy a hacer ahora a ver tú ven aquí muerto a ver la cogemos ahí está segunda estrella o sea tercera perdón tercera estrella de 6 hombre chis hola chis salúdame abril 1993 adivino que eres abril abril seguidora en youtube y no pues te saludo que tal abril cuanto cuanto tiempo sin sin hablar concretamente está yo te hablamos en facebook si no recuerdo mal vale vamos a ver a donde me puedo meter ahora que otra estrella ah ya se cual voy a coger vale vamos a voy a ponerse este bicho mierda fallé fallé y la cagué fallé y la cagué a ver tú vamos esto para curarnos alejamos cámara y a ver si ahora mierda es que tengo que saltar tengo que saltar sobre ellas para coger la estrella ah está que tal unbe estaba me quedé callado porque me quedé leyendo tu tu texto a ver vamos a cargarnos a esta uy ah dios casi me casi me hace pupa a ver dios mio mierda no soy capaz de una está muy cerca y la otra está muy lejos a ver saltamos dios mierda me pasé me pasé me va a hacer daño me quiere hacer daño socorro socorro me quiere hacer pupa vale vamos a ver voy a tener que curarme evidentemente porque si sigo metiendo la pata puedo tener problemas vale recuperamos toda la vida y volvemos al al intento vamos a ver si esta vez lo conseguimos ah que me estás contando me la he cargado y sin embargo no me la ha contabilizado o sea no me ha permitido volar que es lo que busco yo con la leche tío que precisión de mierda tengo que precisión de mierda a ver vamos a ver ahora aleluya pues ya tenemos la ya tenemos la la estrellita de marras y son cuatro tenemos cuatro de seis en este escenario otra está dentro del iglú y otra es la de las monedas rojas a ver cuando harás un directo de Pokémon Showdown lo hice hace poco pero bueno probablemente vuelva vuelva a hacer pronto un directo de Pokémon Showdown con suscriptores de de risas vale vamos a ver monedas rojas o iglú yo creo que voy a hacer primero el iglú vamos a ver si me lo permite ahí está saltamos 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 y ahí está nos ahorramos el rodear toda la montaña ah mierda me tiro yo solo fuera saltamos ahí está y el iglú estaba el iglú estaba si ya sé dónde está no os preocupéis sé dónde está sí dónde está ahora vamos a ver vale el iglú concretamente el iglú está ahí arriba creo que ya sé cómo llegar ya sé cómo llegar vale eh tengo que volver a tengo que volver ahí correcto y aquí tenemos la otra caja que nos da este este regalito tan mono ahí está con esto nos podemos quemar y podemos subir por aquí por este camino sube 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 vale podemos quedarnos quedarnos ahí ya no no iba a llegar más lejos con el chisme este a ver mario entra ahí está entramos en el iglú fijaos que por fuera parece completamente diferente esto es un laberinto tengo que meterme por aquí aquí vienen a violarme los enemigos una bombita rosa supongo que para desbloquear el cañón que hay fuera pero la verdad es que el cañón no me sirve ya para nada de hecho vale dos por aquí y aquí hay pues dios el cañón no me sirve pero de todas formas lo quiero desbloquear a ver tú tú sí tú vale en teoría hemos abierto ya el cañón que hay fuera y ahora vamos a recargar la gorra para coger la para coger la estrella ni siquiera me voy a molestar en coger las en coger las monedas las moneditas esas que había ahí dentro ni a vida paso completamente del tema y tenemos la otra estrella una más estamos lanzados hoy de hecho solo me quedan dos para ir a iglú debes coger la concha a ver dónde has cogido un poco tarde humbe chíaz la de las 100 monedas eso la voy a hacer ahora de hecho y es más fácil vale joder luego he entrado mario se niega a entrar donde yo le digo en fin vamos allá últimas últimas dos estrellas de hoy 100 monedas más monedas rojas vamos allá a ver aquí este es un farsante ya sabía yo hay dos o tres de estos repartidos por el escenario tú no te escapes este creo que si lo mareaba me daba moneditas o una grande no tres pequeñas bueno algo es algo al ojo de la cámara porque me estoy mareando yo solo a ver vosotros voy a coger las monedas primero moneditas moneditas ahí está ¿me queda alguna? ¿aquí? vale tú no por culo por darme antes 19 monedas aunque dan muchas quedan muchas monedas por conseguir en este escenario tú fuera no molestes tú muerto tú mierda me he enterrado vale me he enterrado fuera no me he enterrado pute me he enterrado me he enterrado me he enterrado me he enterrado vale vale me estoy mareando yo solo pero no os preocupéis es algo es algo natural Dios mío si no me ha visto en ningún momento y se ha mareado de solo vale cogemos no te problemas con este puto viento es asqueroso vale eh entonces por aquí por aquí por aquí por aquí para aquí claro que sí lo subo en diferido a youtube lo subo en diferido a youtube porque la verdad es que si lo grabara si lo grabara uy esto no quiere que pase ah parvillo 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 no me puedes tocar no me puedes tocar no me puedes tocar de todas formas vale me acaba de tocar todo es posible te vas pa' abajo te vas pa' abajo te vas pa' abajo nada ahí te quedas parvillo hombre hostia que grande profe y y serval también joder pasa hoy la gente anda aburrida ven aquí ven aquí bueno como me huelo a la gambada vamos a a ver no me toques como me huelo a la gambada pues dices vamos a coger la vida esta a ver sal sal de tu escondite por la de nieve malgada no la verdad es que no tengo mucho más que decir o sea como iba a grabar exactamente lo mismo fuera de cámara que en directo pues decidí hacerlo así decidí sencillamente hacerlo en directo y así por lo menos podréis ver cuando grabo o sea no hay no hay más explicación realmente pasamos el rato así me gusta paséis el rato con conmigo tenemos que tenemos que volver a hacer esos grandiosos directos haciendo el mongol o serval en showroom vale vamos a subirnos a esto vamos a hacer esta monedita esta también espero que en el igloo haya muchas monedas porque realmente ya veis que tengo pocas monedas ahora mismo tengo que tener cuidado porque si rompo esta esta cáscara después no va a haber manera claro tengo que hacerlo más cerrado ahí está se cae darme monedas ahí está quiero dinero yo he venido a por mi dinero vale por aquí me puedo meter recto sin ningún problema y no hay obstáculos y luego se meto por aquí vale ya tenemos la estrella de las ocho monedas pero ya sabéis que no puedo cogerla todavía porque si no entonces todas las monedas que he conseguido en el proceso en el proceso o sea 69 se pierde entendía que volvería a empezar entonces vale subimos 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 y aquí se acaba el viaje ahora al iglú vale entramos épicamente a ver a ver que se nos ocurre pues con el capazón puedes pillar las rojas de la colina y luego al iglú vale se nota que se igual también ha jugado a esto ha dicho exactamente lo que yo lo que yo he hecho pero claro como yo el steaming la imagen del steaming llega más tarde de cuando yo lo hago pues entonces es normal que haya ese tipo de pequeñas confusiones vamos a ver tengo que buscar la gorra azul que andaba por aquí bueno tengo que ir vale abril cuídate hablamos vamos a ver la gorra estaba por aquí no estaba del otro lado de hecho pero vamos a ver aquí no hay nada vale pues nos vamos a otro lado está el fondo aquí a la derecha antes cargo a esta 85 de hecho con conseguir esas moneditas que hay ahí dentro ya consigo lo que necesito que son las 10 monedas no venga 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 fiesta ala serba no fue mi oponente de una final de un torneo puede ser puede ser no sé ya está ya no espera he visto todavía la moneda no ya la cogí así que no no hay más vale pues voy a coger la estrella de las monedas rojas uy me he quedado atapado venga sal de ahí y ahora cogeros la estrella y se va a acabar el director porque a las 5 voy a ir a ver un partido con mis colegas y entonces como este estrenario sabía que le iba a acabar muy rápido pues ya he aprovechado así que nada el streaming acaba aquí así que pues nada me despido espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes directos tanto aquí como en youtube en diferido como ha dicho Abril antes así que nada los que hayan los que hayan llegado hace 5 minutos pues o lo ven en diferido van a tener que entretenerse con otra cosa así que nada hasta otra compañeros no 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 no